Hola, me da mucho gusto verte de nuevo. Hoy quiero mostrarte uno de los juegos que más me gustan de la familia WMS Gaming. Tiene temática asiática pero no es como las que conoces y quiero explicarte por qué. Estoy segura que la reconocerás y si no la has jugado no vas a querer perdértela. Así que vamos a revisarla. Sun Warrior es una tragamonedas de 5 rodillos y 50 líneas de pago que incluye tiradas gratis, multiplicadores de ganancias y símbolos wild. Los símbolos del juego son asiáticos, tal como te había contado, e incluyen a la mujer guerrera del sol, una moneda china, abanicos, una estatua de jade, peces koi, linternas, flores de loto, templos y varios símbolos de cartas. Puede parecer que el aspecto del juego sea un poco anticuado, pero el juego es bastante entretenido y además una de las cosas más importantes es la jugabilidad. Los giros gratis se pueden compensar en las siguientes cantidades. 3 scutters te dan 5 veces la cantidad de tu apuesta más 8 giros gratis. Por otro lado, 4 scutters te dan 10 veces la cantidad de tu apuesta más 15 giros gratis. Y 5 scutters te dan 40 giros gratis. El resultado final de esto es que puedes acumular grandes ganancias, pues van a ser muchas las oportunidades de acceder. Primero los giros gratis y ya estando dentro, hay muchas opciones para poder multiplicar tus ganancias. Sin duda, Zone Warrior es una gran opción para todo tipo de apuesta y todo tipo de jugador, ¿no lo crees? Atrévete a probarlo y cuando lo hagas, por favor, no olvides contarnos tu opinión en la sección de comentarios. También activa las notificaciones para que estés al tanto de nuestras noticias. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales para que vivas de cerca nuevas máquinas y juegos que tenemos para ti solo en Caliente Casino. Nos vemos muy pronto.